malitos de chipilín y con jugo de naranja en Palacio Nacional o ya de plano topamos con pared Mauricio. Bueno, ese es otro tema muy muy interesante que le va a gustar saber a la audiencia, pues desde hace, yo creo que hace dos años por lo menos, en lo que va de la pandemia, que no ha habido desayuno del coordinador con el presidente, el primer año y el segundo yo recuerdo que era seguido que venían a desayunar el senador Monreal publicaba en sus redes sociales esos desayunos esa cercanía la presumía esa cercanía con el presidente la presumía en sus redes sociales ante su audiencia pero yo, al menos en los últimos dos, tres años, no he visto eso y pues claramente al buen entendedor y al que sabe leer entre líneas pues sabemos que definitivamente pues no está en buenos términos con el presidente él anda jugando un juego en mi opinión de chantaje porque quiere ser candidato a la presidencia pero al ver que no le alcanza pues empieza a chantajear con irse por otro partido con dividir el voto de la izquierda pero yo creo como lo dijo el presidente pues nuestro pueblo ya está muy politizado muy involucrado todos los que nos están viendo pues son gente buena que entiende de política y que dedica su tiempo a presionar en la política a estar involucrados e informados de política y pues yo creo que que no le serviría ir por otro partido nadie votaría por él déjame planteárselo así a Carla Mote con botargas de dinosaurio con BD y los minutos que se aventó Lili Tellez con el BD y con los gritos de Kenia López Rabadán y con Lorenzo Córdoba y con Beatriz Paredes y con Yulen Rementería ¿no está Ricardo Monreal en el mismo saco de todos estos que estoy mencionando? ¿qué piensas de este voto de Ricardo Monreal en contra? o sea votando igual que esos a los que menciono con nombre y apellido Carla? a ver yo en parte lo celebro porque yo celebro el fuera máscaras esto pues que se comenta de que es un personaje incongruente yo creo que ha sido congruente con sí mismo con sus aspiraciones personales que ha llevado que lo han llevado a estar en el lugar en el que está y pues efectivamente Vicente el saco en el que está es en el de la oposición y si bien fue un personaje clave en los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para sacar reformas importantísimas lo que sucede con este voto en contra es que se materializa ese coqueteo con la oposición que ya lleva tiempo haciendo yo lo pienso como un personaje que ha mostrado en diversas ocasiones los mecanismos las formas que tiene para incluso yo diría hasta coercionar a sus propios compañeros senadores y que le demuestren apoyo en momentos clave no puedo evitar pensar en pues la disputa que hubo en el periodo en que transitó de la primera a la segunda mesa directiva de este sexenio en donde hubo un rompimiento fuerte en ese caso con el entonces senador Martí Batres que presidía la mesa directiva y tenía él salió en la foto con la mayoría del grupo parlamentario de Morena detrás en esta en esta disputa para que Martí no tuviera nuevamente la presidencia de la mesa directiva en esos momentos demostraba el respaldo que tenía de sus compañeros senadores que en su momento pues eran útiles en el sentido de que pasaban las reformas que tenía el proyecto de la cuarta transformación el grupo a partir de este voto en contra el costo político para los senadores y las senadoras que están en ese momento que estarán en los próximos dos años viéndose frente a una figura como lo que está demostrando Ricardo Monreal yo creo que va a ser elevado no es cualquier cosa ¿Qué está demostrando Ricardo Monreal? está demostrando que está con la oposición y es en algo que pues hay mucha gente que está en este tema de la reforma que están pues en esta perspectiva de que es inconstitucional que se va a dirimir en los tribunales la reforma a las leyes secundarias y que él se suma digamos a esta versión ¿no? que pues va a tener que ir por todos sus causas como han sucedido con otras leyes en este momento él está demostrando justo eso por eso es lo que yo digo de aquí en adelante si él continúa como líder del grupo parlamentario de Morena y como dirigente de la junta de coordinación política el costo político para los senadores y las senadoras que vayan junto con él pues va a ser el de eso el de digamos orientarse hacia esa oposición en la que él ya está otra posibilidad que se está hablando es eso de que esto demuestra justamente pues que ya no puede liderar al grupo mayoritario en el senado que sería contraproducente para el propio proyecto yo creo que el presidente es muy cauteloso y que a mí también me parece muy bien que esta disputa pues él mismo no la encienda más pero todas y todas sabemos que existe y yo creo que entre otras cosas pues el presidente siempre ha sido muy enfático en que pues la gente se da cuenta que hay una politización que es cada vez más fuerte y que este tipo de cosas le hacen ver a la gente de qué lado está en este caso Ricardo Marta bueno bueno